Gracias. Como hemos visto la administración con la administración, como se lo han visto en nuestro correo ayer, nuestra intención es la mitad de obtener sus productos en su pieza. La intención es que ahora sí, nos dedicamos a la venta de productos para el swatch, con tarjetas, pelotas y bolígrafas. ¿De dónde está la venta? Tenemos nuestra fábrica en Pungo, lo hemos distribuido en Alemania y Reigno. ¿En qué país está el resultado, Manuel? En los tres, somos líderes en el mercado. En los tres tenemos, sí, liderazgo en el mercado. Nuestro producto es líderes, una raqueta. Ahorita tenemos, sin embargo, unas técnicas que acabamos de implementar, también para la calidad, que es una interés de la venta de carbono, esto es de hacer un marco, para la calidad de la misma presentación, y también para la misma línea de más obras. ¿Cuál es tu interés de estar en el mercado? Bueno, si yo creo en el mercado, en el cual no pienso que hay, porque así hay, en el que hay, no sé, vamos a decir porque, de, 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 de... Entonces, mi intención es precisamente, eh, que usted tenga la premisa, la premisa de mis productos, así que Martí reconoció bastante mente, los estudiantes que tienen, es la única tienda que estriba a los estudiantes, entonces estamos totalmente, eh, a favor de los tres. ¿Aquí estos cuáles van a mirar? Sí, es la que me voy a mirar. ¿Me puede hablar un poco de espacio? Claro, sí. Pues que ustedes tienen, eh, ya se acabaron. Claro, sí. Eh, 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 en las áreas no tenemos cinco modelos. Obviamente depende de la necesidad de calidad, depende del precio, etc. Eh, el último modelo es el JETER, que se dio el 29, ¿eh? Este modelo es el que nos hemos enseñado. Que ahorita es nuestro producto seguido, ¿sí? Entonces, en pelotas tenemos igual tres tipos de ocupados que son los modelos que volvemos, ¿sí? Eh, y tenemos, ahorita, una voz, que nos sacamos, que se llama Broadcast. Del disminuyente Celebrates, el Lola, la voz, la voz y el Lola. ¿Pues qué? Del cantidad, el cantidad, el cantidad de material. No, es lo que hace, no 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 es lo que hace. ¿Tanto el detalle, tal como el pregunta, te gusta? No se lo que hace, no es lo que hace. ¿Claro? Pero, yo ya estoy tratando. Hay una que nada más de mil bolas, ya lo que... Pues bueno, creemos que pongan y se implementan esto, y lo pueden vender muy bien. Bien, yo creo que le dije que no tiene más caras en el producto. ¿Claro? 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 Mire, considero el número de equipas que tiene. Creo que es un buen número, ¿verdad? O sea, no estamos queriendo estancar en el número. ¿Cuáles son los pesos? El peso por cada hospital es un 20. …es un 30. ...es de encontrar, ...es como la Raqueta. Tiene 73 pesos. Las de prêt, como digamos, de... ...forsas de 1,500 ...es de 90. De 10 pesos. ¿까요? Es que esos son 3 de las hospitales. Vamos, ya muy bien. Pero en 1,50 de tesu. ¿comunidad? son 500 bien bien ahí tienen una violación de 500 y la verdad es que es que el otro tiene un contenuimiento que tenemos la opción ¿no? bien bien quiero escuchar las propuestas de me digan ¿sabes qué? me digan me digan obviamente el reconocimiento en este reconocimiento sí pero la la premisa dependiendo de su producto ya somos el otro es claro usted va a tener un descuento de 15% no se habla por el número de empresas creo que eso no se da no es el 50% de un de cual es el de su 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 no puedo explicar las grandes no para que tenemos nuestra alternativa si no es muy grande pero podemos expresar de conocimiento con las pelotas o con las bolsas que de conocimiento la de conocimiento la de la marca de marfil con el símbolo de marfil de nuestras bolsas y es un lugar que no le da ningún coste para usted además usted puede agregar las raquetas con las pelotas que se va con el símbolo de tercero de este es un costo que se va en el mercado mexicano Ustedes deben entender que las bolsas tienen en el libro o mío lo tienen para ustedes, y la ayuda es para ustedes, ¿no? Si es el libro, 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 si es el libro Yo tengo un libro, que es el libro, que es el libro Y evidentemente, si no, son los únicos que tengo en la espera para tempar los estudios, yo necesito un 55% con la centralidad de 3.000 braquetas No sé, en realidad, ¿qué tal es el 55%? ¿Y quién tiene lo ganas de eso? Yo creo que si no se ha dejado esto, no es por qué que tenemos el tiempo que tenemos parlamentarios después de los 10 años, pero reconocemos el presupuesto que tiene usted A nosotros les interesa que usted, o sea, nosotros estamos en parte exterior pero, o sea, hablamos de un porcentaje que usted es retrocedente ...que sabe que no podemos hacer lo que se acerca más de los eventos... ...porque yo también soy un susto para... ...y el máximo que puedo ofrecerle lo que es posible... ...y le estoy ofreciendo esto, si quieres, el porcentaje... ...y el subgrupo de los eventos... ...¿cuántas de los eventos? ...¿cuántas de los eventos? ...¿cuántas de los eventos? ...¿cuántas de los eventos? ...cuántas de los eventos? ...¿cuántas de los eventos? ...¿se quiere 3.500? ...¿nosotros estábamos de 55% de los eventos momentales? ...para ellos defender un máximo un 20 o 25%... ...sería hablando de 10.000... ...y como le digo, yo tengo un estudio de... ...el subgrupo de 10.000... ...y el subgrupo de 25%. ...¿yo va a comer eso? ...estoy observando falso... ...¿gracias? ¿si fué en el tiempo? ...¿quiere decir a las unas programidades de los eventos? ...¿no tenemos 7.000? ...есí claro... ...esí claro... ...esí claro, el sistema es un viaje, pero, ...te vuelvo a repetir... ...es Festival... ...el día es el 25 de año... ...¿y? Ok, y nos decimos bien, vale. ¿Qué es la situación? No. ¿Nos le damos la referencia? No, no. ¿Ustedes decimos bien? Por tanto, que le estamos dando los datos, que le estamos dando la multiplicidad, dando la información, yo creo que me ha dado la posibilidad. Evidentemente la hemos decidido porque yo le doy la discusión, la posibilidad de los especiales... Sí, la discusión de los especiales, yo le estoy hablando de que tuvo a su disposición, bolsa con su imagen, no hay lugar con la imagen, yo no voy a poner la venta, su imagen, ahí está ganando, no hay lugar con la imagen, no hay lugar con la imagen, no hay lugar con la imagen, yo no voy a poner la venta, yo no voy a poner la imagen, no hay lugar con la imagen, tampoco lo sugería en esto, pero también lo sugería en eso, consideramos que entendemos cómo hay su tiempo, entendemos que el tipo de la imagen interaccional, pero definitivamente confiamos en nuestro público, confiamos que es superior a los demás productos, hemos sido líderes, con el que tenemos que analizar también, sabemos la calidad de los funcionamientos que no podemos pensar en la vida, también podemos llegar a los y ofrecer menos, entonces, el tipo de herramientas también, muchas gracias. Gracias.